La música tropical es el género que interpreta BroSound, una agrupación caucana que con las cuerdas y un poco de sintetizador lleva lo mejor de este ritmo a los hogares colombianos. La orquesta nace hace aproximadamente dos años, empezamos muy bien, nos dimos a conocer muy bien en el medio porque presentamos un proyecto muy profesional, pues muy entregado a lo que queremos en escena, gracias a Dios en ese entonces tuvimos empresas privadas que nos contrataron para sus eventos, eso fue a finales de diciembre del 2019 y comenzamos el 2020 con los carnavales de Fugenza y con presentaciones en diferentes plazas y tarimas pues de veredas de acá del departamento. Aparte de todo, BroSound, Bro de familia, de hermandad, somos un grupo muy unido, somos de aquí el Cauca, entonces pues hay esa unión familiar y Sound de Sonin, nuestra familia tiene una nación musical muy bonita, desde muy pequeños hemos sido incursionados por este camino, entonces a raíz de eso, de esa unión familiar y de esa raíz musical, pues decidimos empezar en este mundo de la música con esta agrupación y escogimos la música tropical porque es una música que permanece en el tiempo y que en estos momentos no es tan fuerte como hace unos años, ahora vemos pues mucho las cumbias, las tecnocumbias, decidimos mostrar un formato diferente. Buscando Amor es uno de los nuevos proyectos de BroSound, canción inédita escrita por Eduardo Buitrón, con esta canción la agrupación presenta una nueva propuesta audiovisual en el mundo musical. Bueno, este video de Buscando Amor fue un reto más para nosotros porque si ustedes van a ver el video, los actores que aparecen ahí somos los mismos músicos, nos entregamos plenamente, fue pues un formato audiovisual diferente, buscamos, tratamos de rescatar la parte cultural, el video fue grabado en cuatro esquinas tambo con el cultivo de oro, con el choltaduro. Tratamos de buscar una modelo que cumpliera las características de esa nena de campo, sencilla, carismática, bonita, trabajadora. Se sale un poco pues de lo que estamos acostumbrados a ver, el carro lujoso, el caballo, el caballo más bonito, la modelo extravagante. Nosotros tratamos de hacer algo diferente, de que el video fuera para todas las edades, que toda la gente que lo diera se sentiría identificado y bueno, es un homenaje al tambo cauca que es un municipio muy bonito. A todas las personas que nos están viendo, al empresario que está ahí detrás de la pantalla, le ofrecemos este proyecto profesional con talento caucano plenamente, a que nos llame, el contacto 313-636-9140. Los invito para que se conecten y miren Zona D. Esperamos que esta agrupación caucana logre posicionarse a nivel internacional con sus propuestas tropicales y que con éxito logre culminar los proyectos musicales. ¡Suscríbete al canal!